A ver, 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 a ver. ¿Qué es esto? Hola. Estoy con Pancho acá. Necesito terminar mi café porque el curso debería con almuerzo. Estoy viendo todo el detalle de cámaras. ¿Qué es esto? Hola, chicos. Martes 24 de abril. Este comienzo de semana estuve de estudiante. Estamos en el hotel Atom. Estamos acá porque estamos certificándonos como Scrum Master. Cuéntale a la gente qué es un Scrum Master. Scrum Master es un líder servicial. Si estamos con todo, va a seguir mejorando nuestro equipo de trabajo. Voy a explicar qué es un Scrum Master, pero más adelante necesito terminar mi café porque el curso debería con almuerzo. El contexto es el Mindset Agile o Agile. Un framework Scrum. Hay un cierto error. Después le guardaron. Es una forma de vida. Es una forma de vida. Es una forma de vida. El Scrum Master es un rol dentro del método de trabajo o framework que se llama Scrum. Estoy buscando certificarme porque me gusta estar certificado. Pero al final, ¿qué es Scrum? En el corazón del Scrum existe el Spring, que es un bloque de tiempo acotado que tiene principio y fin. El equipo Scrum planeará lo que hacer en este tiempo. Al comenzar, se desarrollará un incremento del producto y al final del sprint el producto es revisado para después auditar el proceso en un evento llamado Retrospectiva. Entonces, este del sprint y esto es iterativo. Esto sirve para contextos complejos. Y la creatividad es un contexto complejo. Este modelo de trabajo lo he estado practicando desde hace un año y medio. En la pega, por supuesto. Y yo me encargo de la parte de diseño de experiencia de uso. Pero lo que me gusta del Scrum es que es aplicable a cualquier contexto complejo. Porque tiene una mirada tan, tan presente en el proceso y en las relaciones de las personas que incluso podríamos aplicarlo a las relaciones personales. Pero ya hablaré de eso. Antes de esto, yo creo que deberíamos ir... Oye, pregúntale un árbol. Para esta semana tengo preguntas de... Haz dos preguntas de Majo Morales. ¿Pastel, kuchen o torta? El kuchen. Me llevo a las primeras vacaciones que pasé con mi viejo en Villarriga, donde la señora que nos dio hospedaje hacía todas las tardes. Kuchen. ¿Café o chocolate caliente? Siempre café, nunca chocolate caliente. ¿Dulce? ¿O salado? Siempre salado. ¿Alguna vez saliste de tu zona de confort de ese momento? Lamentablemente debo decir que no. Me cuesta mucho, mucho salir de mi zona de confort. Caterine Montserrat pregunta mi opinión sobre vivir con lo básico. Básicamente es un objetivo de vida. Quiero deshacerme de todo lo que no entrega valor. Y hay mucha, mucha porquería que no entrega valor. También me pregunta si es difícil luchar contra una sociedad que te inculca el consumo masivo. Para mí el consumo es otro vicio más. Es como el cigarro, el alcohol, cualquier otro vicio. Trato de no hacerlo, pero se siente tan bien comprado. Y me pregunta ¿Cuál es el museo o exposición que más he disfrutado? Bueno, en 2014 yo fui a Berlín y fuimos al Martin Gropius Bau a ver la exposición David Bowie Is. Es que no te imaginai la exposición. Te pasaban un audífono que según donde te parabas dentro del museo. No solo era sobre la música, era como de los primeros años de David Bowie. Después como su filosofía de trabajo. Y después tenía todo en sus influencias desde la Bauhaus, desde Berlín. Incluso su aporte al mundo de la moda. Haber tenido el vlog en 2014 hubiera sido fantástico. Me traje esta bolera. Que es David Bowie Is. Y atrás dice David Bowie Is Watching You. Que lejos es la mejor exposición que he visto. Así que con eso terminamos el power. Sin antes saludar a las personas que han dejado sus comentarios. A Rizcalí, a DJMod, a mi amigo Juan Pablo Basualto y también a FoxOM. Sigamos. Volviendo con el Scrum. No quiero dar la lata porque en realidad es un tema sencillo de explicar. Pero muy difícil de implementar. Pero para no alargar el vlog. El viernes voy a hablar de cómo yo he tomado cosas del Scrum. Sobre todo en particular el evento retrospectiva. Para incorporarlo en mi vida creativa. Y también en la vida personal. Cómo esto nos puede ayudar a hacer cada día mejor. A hacer mejores progresivas en incrementos de tiempo pequeños. Tiene algo que ver con esto. Pero... Se me alargó mucho el vlog compadre. Así que... El viernes. Nos vemos. Eh... Sería raro. Un sustito que estás haciendo. Sustito, ¿sabéis que tenéis muchos fans en las interneces? Está un vivo